La Organización para la Alimentación y la Agricultura destacó los distintos logros de América Latina en lo que se refiere a políticas agroambientales. El organismo resaltó el uso de sistemas agroforestales, el uso eficiente del agua, la agricultura ecológica para bajar los impactos negativos sobre el ambiente y además habló que debe existir fomento al crédito y el aumento a la producción. Para faula, pobreza y la inseguridad alimentaria están frecuentemente asociadas a ecosistemas frágiles, a la degradación del medio ambiente y por esto apuntan allí para mejorar la calidad de vida.